¡A gozar, Salam! Música No pienses que tu adiós me acabará No pienses que este adiós me matará Jugaste con mi amor, mataste la ilusión Ahora solo me toca seguir Andas diciendo que no me amas ya La gente dice que tienes otro amor Clavaste tu puñal, la herida sanará Pero te juro por Dios te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te dejo libre como el viento de una vez Te alcanzaré de mi corazón Y seré libre como el viento otra vez Música Si por la vida me vuelves a encontrar Si en la calle me vuelves a mirar Me alejaré de ti, me apartaré de ti Porque ya no eres la dueña de mi amor Si algún día me empiezas a extrañar Si algún día tú quieres regresar Recuerda tu traición No encontrarás perdón No encontrarás perdón Porque ya no eres la dueña de mi amor Te olvidaré, te olvidaré Te dejo libre como el viento de una vez Te deshoncharé de mi corazón Y seré libre como el viento otra vez Y seré libre como el viento otra vez Y seré libre como el viento otra vez Música A gozar Porque somos Génesis Bolivia A gozar A gozar